Tú nos invitas Jesús, para ti siempre somos importantes, en tu mesa nos das la comida mejor, el pan de la vida y el amor. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Un mismo pan se nos da, es el pan de tu cuerpo y de tu sangre, que nos une en familia y nos llena de Dios. El pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Para crecer y vivir, cada día tendré que alimentarme, para el alma nos das la comida mejor, el pan de la vida y el amor. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí.